¡Hola, Pororo! ¡Jugar en el lago es divertido! ¡Oh! ¿Pero por qué tengo comezón? ¡Oh! ¿Debo ver a un doctor? Pica, pica el cuerpo, siento comezón Rasco, rasco fuerte y salen ronchas por montón Pica, pica el cuerpo, no aguanto el picor Doctor Pororo, ayuda por favor ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡Cielos! ¿Tienes una bacteria en la piel? ¡Oh! ¿Qué debo hacer? Pica, pica el cuerpo, te ayudaré a sanar Por más que te pique, no te debes de rascar Desinfecta todo y usa crema sin fallar Y la comezón pronto se disipará ¡Wow! ¡Ya no siento comezón! Desde ahora no te rasques si te da picazón Y ponte crema para aliviarla Pica, picazones las vamos a evitar Lava la zona y luego hay que secar Y te la rascas con manos sin asear Entrarán bacterias y te van a enfermar Después de jugar afuera tienes que lavarte las manos Así Lava, lava, lava con fuerza Lava, lava, lava Pica, picazones las vamos a evitar Mantén tus manos y pies sin ensuciar Y come saludable no lo vayas a olvidar Hay que mantener la salud De nuestra piel